Buenos días a todos, chavales, chavalas, Luisito. Bueno, hoy desde Mura, Aurora y yo, vamos a pasar un gran día. Y si no pasa nada, almorzaremos bien allá arriba, en La Palma. Bueno, el ambiente en el pueblo es... ...slótano, bastante navideño. En este pueblo siempre hay unos colores bonitos de Navidad. Aquí en este pueblecito de Mura, las navidades se notan, ¿eh? Espera, por aquí... Bueno, pues por aquí tengo bastantes imágenes grabadas de otras ocasiones. El espectáculo es el agua, sobre todo arriba en La Palma. Ya lo enseñaré, pero no está muy animado de agua. Se ve agua, pero aún no está muy animado. Bueno, vamos a empezar sendero. Y os iremos explicando. Un poquito de ahí hoy, ¿eh? Hoy tenemos, eso sí, bastante humedad por aquí, el pedazo de tronco. Ahí está el pobre. Pues aquí vamos, al puig de La Palma. Y veremos la fonte de la mascarosa y el molí del favorito. El pobre está en ruinas. Y tenemos el plafón. Bueno, tal como os comentaba, poquita agua se ve hoy. Es decir... Ahí tenemos una zona de picnic. Aquí enfrente tenemos una zona de picnic. Bueno, un espectáculo. ¡Vamos, pues! Luego, vamos a ir a la maja. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí hay un molino, hay unas zonas de visita y todavía no lo he visitado por algún día. Empezamos a subir para Balma. Es una zonas de visita pues no es, no tiene tampoco demasiada admiración, se iba bien. Bueno, esta es la casa de algún bicho. Mira que cosa más bonita. La vuelta la realizaremos por allí enfrente. También, toda esta parte de allí se ve preciosa, ya lo veréis. Mira que cosa más tierna. ¡Ey, chavalas! ¡Venid para acá! Bueno, pues ahí tenéis el Puch de la Balma. Bueno, como os explico en otras ocasiones, toda esa zona de arriba de la casa que está embotrada, hay una caída importante de agua allí. Guapísimo. Tengo imágenes por ahí que las podéis ver. En fin, como he comentado en otras ocasiones, ahí dentro hay un museo. Tengo que decir que todo esto aquí lleva muchísimos años, ¿vale? Había como unas veintitantas generaciones de familias que habían pasado por aquí, todas las mismas familias. Y bueno, tiene historia, ¿eh? Si venís por aquí os lo explicarán porque tiene muchísimos años. Pues fijaos. ¿Veis esas manchas que hay arriba? Eso es el rastro del agua. Imaginaos. Cuando pasamos por aquí con la caída de agua, tenemos que pasar por aquí. O sea, a ras de la pared, porque el agua cae aquí, la caída cae aquí en medio. La caída es impresionante. Y realmente es un espectáculo, ¿eh? Pues si nadie lo puede evitar, Aurora y yo nos vamos a pegar un almuerzo. En fin, el sitio lo pide. Esta, dijéramos que es la terracita de lo que es el restaurante. Y ahí dentro de la casa tienen un museo de herramientas, en fin, útiles que usan. Y ya saben, a ver en aquel tiempo. Pues nada, ¿vamos a almorzar, no, Aurora? Vamos allá. Bueno, chavales, pues este va a ser el lugar. Ya estamos dentro y aquí se almuerza, que para mí. Ya hemos almorzado, ya hemos almorzado... Bueno, que os lo diga la Aurora. Aurora, ¿has almorzado bien o no? Bueno, ya te lavará un bañito de sol, ¿no? Hacía falta porque hemos empezado con un poquito de fresco. Pero realmente aquí se está muy bien. Y este sol ahora... Hace un poquito ahora el aire es flojito, ¿eh? Esta mañana era más agresivo. Además el lugar, ya he comentado antes que tiene hostal, que además invita. Según nos han dicho, son sesenta y pico la habitación, más o menos, ¿eh? Y para pasar un fin de semana aquí es ideal, es decir, sesenta y pico por persona que no vendrá la comida y la cena, en fin, o la comida y el almuerzo. Creo que está muy bien, porque va a pasar un fin de semana aquí en paz y hacer alguna excursión es ideal. Realmente es ideal. Así que bueno, pues ya lo sabéis. Esto es Mura, es el Puchet de la Balma y está muy bien. Iniciamos el descenso y bueno, ya veréis sobre la marcha lo que vamos a ver. Hay muchas cosas para ver en las ocasiones que hemos estado por aquí. Hemos hecho la vuelta visitando fuentes, visitando gors, en fin, nosotros lo vamos a hacer a nuestro antojo. No seguimos un track porque, como os he comentado antes, hemos estado en más ocasiones y ya me encuentro como en casa. Esto lo visito una vez mínimo al año y hasta dos o tres, ¿eh? Pero es una zona que es guapísima y no puedo evitar de visitarla. Bueno, chavalas, bueno y chavales, que nos vamos. Hemos almorzado bien en vuestro pueblo y nos vemos pronto. Bueno, algo de agua tiene la presa. Bueno, es una pequeña presa, tampoco es... Lo que pasa es que va mucha agua filtrada ahí, por lo que se ve. Bueno, no está mal, lo he visto más seco esto, ¿eh? Bueno, ahí en el fondo podemos apreciar las montañas que es Valtés 2000 y todo aquello. Está por allí Olot y en fin. Y bueno, esa es la zona por donde hemos venido esta mañana. Bueno, y allí tenéis el Puig de la Balma, donde hemos estado almorzando. Desde... La vista es desde... Enfrente. Es todo, vamos, una maravilla. Ahora nos dirigimos. Bueno, ya de vuelta. Vamos a pasar por la Creu de la Vila. Desde ahí hay unas vistas guapas del pueblo, donde podemos apreciar bien una panorámica del pueblo bastante buena. Y dijéramos que es... Es el punto más alto y donde tenemos que iniciar la bajada. Y esto es lo que más me gusta de él. Ver este decorado de otoño. Aquí tenemos... Vista de panorámica del pueblo de Mura, donde hemos dejado el coche, donde hemos empezado la ruta. Bueno, recordamos que por aquí había un gol bonito. Vamos a verlo. Hay que bajar. Se ha erosionado mucho el terreno y ahora esto es lo que antes era una rampita. Ahora es una bajada, pero con cuidado. Bueno, pues aquí todavía nos cae agua. Perfecto. Chavales, chavalas, todos nuestros amigos. Hemos pasado un día muy, muy, muy bonito. Bueno, hay más sitios para visitar aquí en Mura. De hecho hay bastantes vídeos colgados. Que tenéis ahí fuentes, cuevas, doctrinas y muchas cosas. Hoy Aurora y yo hemos hecho un track de disfrute. Hemos almorzado bien, lo hemos pasado muy bien, así que bueno. Cuídalos mucho y hasta pronto. Tampoco Rock Chajada. Ya no, hay más. Cada uno de los amigos que están desapareciendo se han descarotto. Backo. Ya no. Habla. En las cartas. Habla. En las cartas. La. Habla. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video